El desafío que tenemos como argentinos es salir del lugar en que estamos con este gobierno. Sergio Massa es candidato a presidente y es el ministro de Economía que es el virtual presidente. Hace un año que está gobernando con la suma del poder político, ha hundido más la economía, el dólar está por las nubes, la inflación por las nubes y estamos generando cientos de miles de pobres todos los meses. Entonces me parece que frente a eso la única alternativa que hay en la política argentina es Juntos por el Cambio. Después integro la fórmula con Horacio, como saben tenemos una lista de unidad acá a nivel de legisladores nacionales de la provincia de Mendoza. Somos dos hombres de gestión, nos tienen que ver por las propuestas que hacemos. Yo creo que la mejor manera de disputar en una interna dentro de un espacio que va a estar más unido que nunca después del día 13, el día 14 para gobernar el país son las propuestas que estamos haciendo. La fuerza política tiene capacidad de gobernar y de hacerse cargo de la Argentina y de cambiar la orientación económica de la Argentina tiene que tener intendentes, el Congreso, tiene que tener peso político para poder hacer los cambios que requiere la Argentina. Y Juntos por el Cambio es la única fuerza que está en condiciones de cambiar la orientación económica del país. La elección trascendente es la de octubre o la segunda vuelta de noviembre y para Mendoza es muy importante que cambie la orientación económica del país. Los ejemplos que se pusieron del cobre, del litio, son justamente, son para los semiconductores, son todos para emplear, para mejorar la matriz productiva, pero fundamentalmente son para evitar que el cambio climático siga desertificando el ambiente, que siga desertificando al planeta, a tierra. Hoy los fósiles, la energía derivada de los fósiles es la que está contaminando el planeta y que está haciendo que haya cambio climático y menos agua. La energía derivada de los fósiles, la energía derivada de los fósiles,